9 años que vivo en el barrio acá cerca, 9 años que todavía está. 9 años. Tapan, se vuelve a romper, tapan, se vuelve a romper y tienen la tapa de la cloaca. Y sigue, vale. ¿Y el colectivo ha dejado de pasar por esta calle? Pasa cuando puede, y si no, doblen en fraguero. Si no, tiene que salir derecho el 30 y doblen la otra. Pero vienen y rompen todo, se rompen todo. Que toda la vida fue un desastre la calle, esa, no sé, la verdad, como la arregla, no sé. Con saliva debe ser que la pega. ¿El colectivo pasa o de ahí viene? El enorme bache rodeado y seguido por otros menores está en la calle que une barrios Fragueiro, Anexo y San Justo, al costado del IPEM 336. Justamente ahí está la parada del 30. A veces el colectivo puede pasar, pero casi siempre son los usuarios quienes deben correr para tomarlo en la esquina. ¿Debe desviar su recorrido natural? Sí, porque hay un pozo allá que está grande, entonces la empresa ha indicado que agarremos por acá por Fragueiro, hasta que lo arreglen. ¿Imposible pasar por ahí? Sí, no se puede pasar, la verdad que no se puede. ¿Rompen los colectivos? Sí, 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 se rompen los buques, todo, no se puede cruzar. ¿Cómo para la gente también, no? Sí, porque los tenemos que estar llamando que vengan acá a la esquina a tomar el colectivo. Todos estos inconvenientes también los sufren los automovilistas, ya que se trata de una calle muy transitada. Cornexta, con barrio Juanme Justo y sale la Juanme Justo ahí arriba, toda la misma calle. Así es un reclamo a la municipalidad que lo arreglen. No es lo mismo, la municipalidad no es lo mismo. Está este pozo, está ese pozo, está aquel pozo, y si usted sigue, hay otro pozo más allá de derecho, por esta calle está lleno de pozo. Pueden arreglar, tapándola con esto, con esa gran milla negra, esa tierra, pero dura un mes, un día. ¿Otro tipo de regreso se necesita? No, sí, sí, me ponía a falta.